Música No le pregunte usted por Araceli, porque no conoce nadie a Araceli. Conoce todo el mundo a la Kika. Cuando era pequeña me llamaban Aracelica, 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 y Aracelica se quedó con la Kika. Yo he sido siempre una mujer muy clara para hablar. Si tú has venido y yo te he tenido que decir, planta termita a la calle, te lo he dicho. Pero me he portado siempre muy bien con la gente. Siempre. Ha venido mucha gente famosa a comer a este vas tan insignificante. No tiene nada más que buena comida y una viejecita aquí que está haciendo de comer. Felipe González estuvo un día aquí y entró. Y venía, me habían traído a mí el pescado de la playa, con dos carderos. Dice, señora, me va a gustar de comer de eso que lleva usted ahí. Digo, es que se me hace usted comer en un cardero. Y se chorre, claro. Mis pescados han sido famosos en el mundo entero. Todo el mundo llega y abre el frigorífico, se mete en la cocina, te tapa la olla. Sí, sí, sí. Dice un día un hombre, dice Aracelica, está haciendo usted de comer. Digo, cocido. Dice, me da usted un vaso de carne. Digo, coge el cuchano y un vaso y échatelo. Yo, con mis 82 años, quisiera estar aquí hasta el final. Porque yo no soy mujer de estar sentado en un sillón viéndolas venir. Yo toda mi vida he estado trabajando y quiero trabajar. Porque yo empecé cuando tenía nueve años. Y tengo 82 y todavía no he parado. Y tengo 82 y todavía no he parado.